¿Qué es la musicología más histórica? Este encuentro con productores de la talla de los productores que nos hemos dado encuentro hoy es fundamental para nosotros. Os agradezco muchísimo la participación en esta mesa de debate que hemos decidido llamar Paradigmas de la producción musical actual, un poco porque pretendemos hacer un análisis de la evolución, sobre todo de las dos últimas décadas, y un poco de los métodos de trabajo actuales dentro del estudio de grabación. Vamos a comenzar ya con materia. Hoy día pretendo comenzar con lo que suponen los estudios de grabación como espacios de creación y su evolución histórica. El estudio clásico de grandes dimensiones a lo que podemos llamar actualmente los estudios vinculados a la figura de un productor, de un productor musical, algo que, bueno, desde la musicología a veces definimos como el estudio de autor. Bueno, voy con la primera pregunta que dice, ¿creéis que ya no son tan necesarios los grandes espacios de grabación? Los grandes estudios de grabación, tal como eran concebidos en el pasado, ¿no? Grandes salas de grabación con una acústica determinada. La pregunta iría en el sentido de si creéis que se ha perdido el interés por la acústica de estos espacios o es fruto de una adaptación derivada del cambio de modelo de negocio. ¿Cómo ha cambiado esa configuración del estudio en cuanto a tamaños de la sala y en cuanto a cómo interrugaba la acústica de la sala con la grabación, con el artista que se grabara? Sí, quiero empezar. A lo mejor, Javier, que le he oído cosas específicas sobre esto, sobre el tratamiento crítico, quizás quiera empezar por aquí. Bueno, sí, claro, hombre. A ver, para mí, yo entiendo, claro, yo entiendo la música como la interpretación más importante que la composición incluso. Entonces, de ahí eso me lleva a que el espacio en el que se graba sea muy importante para permitir el que el grupo pueda grabar a la vez, si quiere. Entonces, de hecho, yo cuando construí el estudio hace 20 años, ahí ya era raro hacer un estudio con una sala grande, entre comillas, porque la sala que yo tengo se considera hoy grande, pero en los años 60 no era una sala grande. Y ya en los 80 en este país yo creo que las salas estaban siendo cada vez más pequeñas y más secas. O sea, que es una... Yo creo que esa evolución viene más de agarrarse al paradigma de grabar todo por separado, añadir reverse a lo que haga falta y ya está. Pero vamos, sí, para mí, como yo lo entiendo, prácticamente lo más importante para mí es que el grupo pueda grabar a la vez, lo más posible. Entonces, yo lo veo fundamental, que haya ese espacio, incluso que haya espacios con acústicas diferentes para que puedan grabar a la vez, pero poder separar, por ejemplo, en el típico grupo de rock, batería de amplis, ¿no? O sea que... Claro, lo demás que queréis intervenir, ¿qué importancia creéis cómo ha cambiado esta concepción del espacio acústico dentro de la grabación? Porque Javi, que si no sé si está en las dimensiones que tenían salas como Isfavos, por ejemplo, este tipo de estudios clásicos en Madrid, pues eran unas dimensiones enormes, ¿no? O la sala que tenía Kirios. Y efectivamente la concepción del estudio en la actualidad ha variado en ese sentido, ¿no? No sé qué opinión. Bueno, yo voy a hablar un segundo. Yo puedo estar un poco de acuerdo con Javi y estar de acuerdo que tener una sala para que toque todo el mundo a la vez está muy guay, sobre todo porque hay cosas que no tiene más huevos que hacerlo toda la vez. Si quisiera grabar a una orquesta sinfónica, tienes que hacerlo toda la vez. Es verdad que yo creo que no todos los grupos son para grabar a la vez, que hay proyectos que merecen la pena grabarlos a la vez y otros proyectos no merecen la pena grabarlos a la vez. Porque necesitas tratarlo de otra edad. Lo que pasa es que la sala grande yo creo que está muy guay porque aunque no grabes a la vez, el equipo tiene que estar montado constantemente para poder acceder a tus instrumentos de una manera rápida. Entonces tienes que tener un espacio guay y que suene bien y que lo controles y en el cual tú puedas moverte tranquilamente por el estudio. Y si estás grabando una batería y luego grabas el bajo, pero luego quieres grabar la batería otra vez, tiene que estar más o menos todo montado. El problema de las salas pequeñas es que cuando acaba uno, se desmonta todo, toca otro, desmonta todo, toca otro. Es el problema. Y luego hay una cuestión así bastante romántica, ¿no? Que nosotros ya somos todos, tenemos una edad, incluso yo que tengo dos ya y casi tres, que tienes una idea de los estudios de grabación de un sitio donde la gente se reúne y tocan y pueden hacerse. No hay una habitación pequeña en la cual, eso, de todas maneras, la evolución de los estudios fue rara, ¿no? Porque en los 60 era muy grande, en los 70 empezaron a reducirse, a los 90 empezaron a ser grandes y ahora se ha reducido todo otra vez. Es un poco raro, pero el problema de la acústica es que es muy caro y entonces no tenemos mucho dinero para invertir en acústica de una manera brutal. Yo creo que ahí ya llegamos, voy a ser la voz pragmática y realista de este asunto, pero es que yo creo que a todo el mundo le gustaría tener salas gigantes y espacios gigantes, pero ahora mismo al precio, digamos, que está el suelo, al precio que está todo tipo de material, es decir, ahora mismo, yo no sé cuándo se hizo Kirios, pero recuerdo cuando se compró mi casa familiar y recuerdo lo que costó y lo que cuesta 20 años después y me puedo imaginar, vamos, sé lo que cuesta montar un estudio de una cierta dimensión, no es especialmente grande y ahora mismo es imposible sobrellevar esos costes con respecto a lo que ganamos en las producciones y en las grabaciones. Bueno, claro, tú estás hablando desde el punto de vista de Madrid, hay ciudades mucho más baratas que Madrid. Sí, lo entiendo, sigue siendo proporcionalmente, no creo que salga mucho a cuenta montarte un Kirios en ningún lado de España, ¿sabes? Bueno, yo creo que estaremos todos de acuerdo en que, por querer, o sea, lo más deseable, lo que nos gustaría tener a todos y si el factor coste no fuese un impedimento, sería tener salas grandes, obviamente. Entonces, ¿por qué tenemos estudios con salas más pequeñas? Pues por hacerlos viables, económicamente hablando, es decir, que sean sostenibles, eso no quiere decir que no se puedan hacer buenos discos, hemos adaptado nuestra forma de hacer las cosas para que en espacios más pequeños consigamos hacer buenos discos, pero obviamente si yo pudiese tendría una sala enorme en mi estudio, pero también la que voy a tener en Madrid, por ejemplo, si me voy a 200 kilómetros de Madrid, pues seguramente habría trabajos que no podría hacer, directamente la gente no abudiría por ese factor, ¿no? Entonces... Claro, yo también. Pero eso también es un factor, perdona que hable tanto, es un problema muchas veces de educación. Yo, casi todos mis clientes son de fuera de Cádiz y eso es el mayor problema que tengo ahora, porque no pueden venir ninguno, pero en América toda la vida se dice, vamos a grabar al sur de un estudio que hay, no sé qué, lo que pasa es que en España hay un inmovilismo total. Bueno, Paco, lo que pasa es que hay muchos tipos de trabajo, o sea, yo entiendo, por ejemplo, una banda que se reúne en unos días para hacer un disco, pues perfectamente es viable marcharse a cualquier lado, pero yo hago muchos trabajos que a lo mejor, pues estoy grabando una banda sonora, ¿no? Para una película, pues un día viene un violinista a grabar dos horas, ¿no? Es decir, otro día viene un... ¿Entiendes? Entonces, no siempre es posible, ¿no? Por eso todo depende mucho de cada persona que trabaja. Claro, exacto. Claro. Bueno, yo respecto a esto puedo aportaros algo, porque creo que toda la gente que estamos hablando aquí soy la única persona que no tiene un estudio propio, ni va tenido. Y de hecho, en muchos de los estudios que vosotros tenéis, yo he grabado, o sea, yo no tengo un estudio propio, pero sí que suelo alquilar estudios. Suelo trabajar mucho en el estudio de Dani, pero también he grabado en Reno, donde Luca, y bueno, en fin. Desde mi punto, yo pienso un poco lo mismo, o sea, que si tienes una sala grande mola mucho más. Lo que ha dicho Paco, poder tener todo montado, me parece que hace que el trabajo sea mucho más fluido, pero también creo que al final, para mí, en mi vida, o sea, yo he trabajado en casa de toda la vida, digamos. Entonces, de alguna forma, mi carrera como productor se ha basado mucho en hacer lo que podía con lo que tenía, siempre. Y he grabado un mogollón de discos en estudios, y también he grabado discos aquí en mi casa, en mi habitación. A lo mejor grababa las baterías en el estudio, pero luego me hacía todo lo demás en casa, y lo sigo haciendo. Entonces, porque claro, no todo el mundo tiene como el presupuesto, o el tiempo, o lo que sea, para grabar de la forma, vamos a decir, convencional y ortodoxa, que es que todo un grupo se vaya a un estudio a grabar todo el rato. Y bueno, como que al final también he ido un poco apañando con lo que podía, pero vamos, cada vez grabo más discos también, aparte de en estudios, aquí en casa, directamente. O sea, últimamente no uso ni amplio de guitarra, tengo un Kemper, que no sé si supongo que conocéis todos lo que es. Con eso he hablado mucho de guitarra, así me suena muy bien, y bueno, o sea, si puedo tener un estudio, siempre lo voy a preferir. También, por lo que decía Paco, de tener un lugar de reunión donde estar con la gente. Eso me parece súper, o sea, lo mejor, pero no siempre se puede. Entonces, al final, bueno, pues supongo que estamos de acuerdo en que todos hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Hemos empezado con el espacio acústico, el concepto del modelo de negocio del estudio de grabación, un poco comparar grandes estudios de grabación y estudios más pequeños. Y una de las preguntas, Iván, encaminadas precisamente a algo que habéis comentado ahora, que tiene que ver con el backline. ¿Verdadmente creéis que también es un elemento diferenciador o dentro de esas autoproducciones de las que habláis ahora, los músicos, aparte de la persona, se pueden dirigir a un sitio u otro por el backline específico de cada estudio? ¿Hasta qué punto, bueno, un poco la pregunta era, hasta qué punto este backline es una extensión de vuestra propia personalidad o vuestra propia concepción de la música? Y yo creo que hay mucho de eso, ¿no? Es como un fiel reflejo de vuestra propia personalidad, vuestro backline, ¿no? No sé qué opinión tenéis. Bueno, voy a hablar yo porque yo tengo un movimiento de backline. Él es el que tiene. Un movimiento de backline porque no tengo hijos, eso lo tengo realizado. Qué bueno, pues eso sí. Entonces, porque yo tengo mucho backline y yo insisto que yo soy, creo que el único que vive fuera de Madrid cuando el grupo tiene que venir aquí, tiene que venir, no puede traerse los amplis. Entonces yo tengo como 50 amplis, 15 baterías, 60 guitarras y para mí es muy importante. Pero también, por lo que decía antes Luca, no sé, yo creo que todos de los que estamos aquí tenemos más equipo por encima de las posibilidades que tienen nuestros clientes. Nosotros, esto es un vicio, esto es un vicio y hay que asumirlo. Quiero decirte, todavía tengo 300 compresores y vas a la cama pensando que te falta uno. Pues es mentira, no puedo decirlo. Pero es un vicio, pero en mi caso es importante el backline. Insisto, porque no estoy en Madrid, si estuviese en Madrid probablemente no sería tan importante. Pero incluso, bueno, para mí estando más o menos cerca de Madrid, el tener backline es fundamental porque a veces vienen grupos con amplis que directamente necesitan una reparación, ya no un repaso de mantenimiento, sino que dices, tío, es que esto está roto directamente. Y luego muchos grupos no tienen o no se plantean comprarse instrumentos mejores o directamente los últimos 10 años o así veo grupos que ni siquiera tienen amplis. O sea, que tienen guitarra, tienen pedales, pero en los conciertos tocan con lo que les ponen y en el local tocan con el backline que hay en el local. Que es una cosa que a mí me vuela la cabeza. Yo no lo entiendo que un guitarrista no tenga ampli, pero bueno, yo también he vivido otras cosas y me he criado con otras historias, pero sí, yo tener backline lo veo fundamental porque muchas veces, a mí me encanta cuando el grupo graba con su equipo, pero a veces quieren sacar sonidos que no los pueden sacar con su equipo. Y luego el mantenimiento del equipo, el estado de los parches, cómo están octavados los bajos y las guitarras, todo eso. Al final dices, mira, los platos, no sé, eso es un clásico. Lo primero que, lo más importante que me parece a mí tener un estudio de backline es platos. Un juego de platos que no te revienta una grabación, ¿no? Si viene un batería que le zurra al charles más que a la caja. O sea, a mí me parece fundamental también, incluso estando cerca de la ciudad. Cuando hablamos de backline, ¿hablamos solo instrumentos, Marco, o también estás metiendo el equipamiento? Bueno, el acercamiento en principio era solo instrumentos amplis. Por ejemplo, ¿qué importancia le dais a tener diferentes sets de batería, diferentes tipos de cajas? Y, por ejemplo, bueno, mira, en especial a Manuel, por ejemplo, desde su perspectiva como músico también, para ti ha sido, independientemente de tu etapa como productor, un factor determinante. Es decir, ¿este estudio tienen, yo qué sé, este set de batería, o tienen esta caja, o tienen este modelo que me gusta, o este ampli? Sí, sí, o sea, yo lo valoro muchísimo. De hecho, coincide, como yo vengo trabajando con Dani, vamos a poner el 80% de las producciones que hago, 90%, coincide que un poco, bueno, llevamos trabajando juntos como 10 años, y como que nos hemos ido un poco mutuamente descubriendo el backline, ¿no? O sea, yo he llevado cosas que luego él se ha comprado, él me ha mostrado cosas que luego yo me he comprado. Yo tengo un equipo de gira, un equipo aquí en casa, y luego también, mucho del equipo que yo uso habitualmente coincide que también lo tiene Dani en su estudio, porque, pues por eso, porque hemos un poco crecido juntos en esto, ¿no? Pero es una parte fundamental. O sea, yo, de hecho, una de las cosas que me encanta de trabajar con Dani, aparte de todo, es que cuando voy allí no tengo que llevar nada, porque todo lo que tiene él me gusta, me gusta, porque son cosas que él me ha descubierto y me han gustado, o yo descubrí y él ha comprado, ¿no? Entonces, es muy práctico. O sea, como productor que va a un estudio, yo siempre uso el backline del estudio, siempre me intereso por saber qué es lo que tienen, las baterías que tienen, cuando tienen una batería que suena bien, con una sala que está bien tratada, eso es único. Y es que además es algo que como que suena diferente en cada estudio, ¿no? Y como que fue un aporte mucho de la personalidad de este lugar, ¿no? Y o sea que sí, en definitiva, me parece que es importantísimo, desde la batería hasta los pedales, amplis, instrumentos, todo. Sí, sí. Sí. Yo quería... Aparte del back... Sí, no. Comentaba esto al principio, has hablado algo así como sobre la personalidad que ha aportado el backline de cada estudio. Yo creo que, absolutamente. O sea, yo creo que es probable que pudiera reconocer algunas de las grabaciones de muchos de vosotros y seguramente será por parte, por vuestra forma de grabar, por vuestro espacio, pero también por vuestro backline, ¿no? Sin duda alguna. Entonces, por supuesto, las cosas que elegimos que estéticamente, o sea, los instrumentos que elegimos que estéticamente queremos que trasladan bien o que aportan diferentes timbres y queremos tener cosas como muy diferenciadas, pues forman parte de las grabaciones que hacemos, ¿no? Entonces, seguramente sí. Bueno, y luego también son una excusa perfecta para comprártelo todo. Porque dices, yo a lo mejor no uso esta guitarra, pero seguro que un día produzco a algún guitarrista que la quiere usar. Entonces, me la voy a comprar. Y así, pues empezamos a acumular cosas, ¿no? Bueno, yo lo que sí que creo, esto es algo que he aprendido en los últimos quizás 5 o 6 años, que es mejor no acumular. Es decir, tener las cosas que necesitas y conocerlas muy bien. Creo que es muy importante conocerlas muy bien. Una batería que has grabado 80 veces y la has afinado de diferentes maneras, sabes cómo llegar a diferentes resultados. Y tienes, no sé, yo me perdería. Quiero decir, yo solamente tengo dos baterías en el estudio y con esas ya me pierdo un poco en todas las posibilidades que tienes. Lo que pasa es que, claro, yo tengo, por ejemplo, baterías de 24, de 22, de 20, de 18, baterías de 24 por 24, de 24 por 18, con parches arriba, con parches abajo, que las puedo tener con parches de aceite o las tengo que tener con parches blancos. Es decir, es que la batería es un mundo, es un mayor mundo que la guitarra, para mi gusto. Yo, perdón, el último, yo mi grabación lo baso por cómo va a sonar la batería. Entonces yo cuando escucho la maqueta a los grupos digo, esta canción yo creo que tiene que ser con un bombo cercano, parche de aceite, que no tenga mucha resonancia, en un espacio no sé qué, no sé qué más. Entonces, bueno, después de conocer las baterías, la diferencia que suena entre la Gresh de 24 con la Bestialite de 24, por ejemplo. Vamos a pasar a un bloque de preguntas que tengo yo y que viene muy, muy al caso. Y que veo como que todos necesitáis esa presencia humana a la hora de grabar a los músicos. Entonces, me gustaría saber un poco las opiniones que tenéis, porque si bien es cierto que hace 40 o 50 años se grababan secciones muy grandes de músicos, hoy en día como que debido a que uno se está trabajando, a que no hay presupuestos suficientes y a que hemos tenido un avance en las tecnologías, parece como que hemos dejado de grabar grupos enteros para empezar a grabar a los intérpretes por solitario y luego juntarlos con la mezcla. Entonces, me gustaría saber un poco vuestra opinión a la hora de grabar, qué os gusta más, qué ventajas e inconvenientes le veis a grabar a todos a la vez, a todos por separado. Pero, ¿se llega a perder el grupo del grupo de cambio junto? Me gustaría saber un poco vuestra opinión y me gustaría empezar por Javi, porque tuve la suerte de acudir a una máscara en la cual presentaba las dos opciones y me gustó mucho el planteamiento, que si quieres Javi, me gusta la suerte. Vale, yo me imagino que en esto mi opinión es diferente a la de los demás. Para mí esto es lo fundamental. De hecho, a mí me encanta grabar en cinta y, sin embargo, si me dijesen, ¿podemos grabar en cinta por separado o en Pro Tools todos a la vez? Digo, pues en Pro Tools. Para mí es lo más importante, que el grupo grabe a la vez. Y hasta el punto que yo he llegado a una grabación que el músico me dijo, no, lo voy a grabar todo yo, le planteé, tío, ¿por qué no te buscas por lo menos dos colegas para grabar a la vez batería, bajo y guitarra? Por lo menos, ¿sabes? Y hasta ese punto me parece fundamental. O sea, es verdad que eso de grabar, que alguien graba batería, luego el bajo, luego la guitarra, para mí la música es totalmente distinta. Yo soy, además, en eso, por ejemplo, soy radical anticlaqueta. El poder grabar a la vez, para mí, te hace poder prescindir de la claqueta, que es algo que me parece importante en la música, que pueda haber cambios de tempo musicales, cambios de tempo bonitos. Y ahora, en el paradigma en el que estamos, eso parece que es una aberración, que haya cambios de tempo en las canciones, que no haya una claqueta, que no esté todo editado a la rejilla. Para mí es esencial. Es esencial y, de hecho, el estudio que construí era para poder hacer eso. Y me fui a Rivas porque en Madrid era imposible hacer una sala así y que alguien se pudiese plantear grabar, que alguien tuviese un presupuesto para grabar. O sea, que sí, sí. Y eso creo que es lo primero que he dicho al empezar a hablar hoy. O sea, siempre me parece mejor. Y eso que hay, obviamente, hay discos que se han grabado por separado que me encantan. O sea, no puedo decir. Pero cuando oigo música que está tocando todo el mundo a la vez, ahí pasa algo que a mí me vuela la cabeza. Yo eso no lo oía cuando tenía 15 años. Yo eso no lo notaba. Ahora lo noto muchísimo. Y, de hecho, hay mucha música que se hace ahora que es que enseguida estoy notando la claqueta, la edición, todo colocado. Y es como... Me saca. Me saca. No estoy oyendo al grupo. Quiero ir al grupo. Quiero ir como tocan. Me da igual que toquen mal. Ya te diré yo si me mola o no. Tú lo que tú llamas tocar mal, a lo mejor a mí me flipa, ¿no? ¿Sabes? O sea, que... En fin. Eso es un poco el resumen de lo que opino sobre esto. ¿El resto qué opináis? Por ejemplo, Dani, ¿qué quieres hablar ahí? No, bueno. Que me encanta la filosofía que tiene Javi. Me parece fundamental que haya estudios como el suyo con esa filosofía y siempre va a haber mil bandas a las que lo que más le va a favorecer del mundo para dejar plasmada su grabación va a ser eso. Sin duda alguna. Y estoy a muerte con eso. Sin embargo, mi forma de ver la música puede ser también de otra forma. Es decir, me gusta mucha música y tengo muchas visiones de ella. Y una de ellas, que es la que más practico, es que lo que tú escuchas en el disco no tiene por qué tener que ver con la realidad del grupo, sino es una visión idealizada de aquello. Es decir, no estamos... Quien va a escuchar ese disco no va a ir a ver la obra de teatro, sino va a ir a ver la película, que tiene posproducción, que tiene iluminación, todo a favor de contar una historia, de moverte algo por dentro, ¿no? Entonces, yo me gusta mucho jugar a eso. Y la forma que me permite hacerlo mejor de contar la historia de esa manera es hacerlo por partes. Eso no significa que a lo mejor el esqueleto de la grabación que estoy haciendo parta del grupo tocando juntos en el estudio, que esto lo hacemos muchas veces, ¿no? Para crear una rejilla, una demo sobre la que luego vamos a ir grabando parte por parte. Pero cuando luego empezamos a grabar elemento por elemento, te permite concentrarte en lograr la interpretación que tienes en tu cabeza. No la que muchas veces es posible que el músico la dé a la primera. O sea, a lo mejor hace falta de varias tomas para lograr esa toma idealizada de cómo él tiene en la cabeza que debería haber sonado esa guitarra que él ha compuesto con el mejor sonido, con 27 cambios de pedales que solamente te permiten grabarlos a trocitos, el escribí, yo me paro para cambiar el pedal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es decir, obviamente todo eso no se puede hacer en directo. Y el resultado al que llegas es diferente, pero me parece que es otro paisaje, otra perspectiva, otra forma de arte tan válida y tan bonita como la de Javi, con la que estoy también a muerte. O sea, desde luego, si voy a grabar un grupo de jazz, probablemente no lo haría de esa forma, pero si voy a grabar un grupo de electrónica fusionada con baterías, pues a lo mejor quiero hacer eso y quiero cuantizar la batería para que vaya perfectamente con los arpegiadores. No sé, o sea, hay muchas músicas y muchas formas de llegar a jazz. Pero lo que sí que me he planteado desde siempre es que la gente que viene al estudio no demanda de mí que yo haga una foto de qué es lo que ellos tocan y cómo lo tocan, sino están pidiendo que les ayude a llegar a plasmar eso de una forma idealizada. ¿Y alguna vez has notado, pues, el groove con esta forma de grabación por los músicos por partes? La verdad que, en este sentido, tenemos un chascarrillo, Manuel y yo, por ejemplo, que... porque esto siempre sucede, ¿no? Siempre llega un momento en el que llega una banda y te dice, tío, pues, el bajo y la batería nos gustaría grabarla juntos porque hay más groove y tal. Entonces, yo creo que he grabado las suficientes veces un batería y un... O sea, a ver, hay músicos excelentes que lo van a hacer increíble tocando a la vez. Pero muchas veces lo que sucede es que cuando un grupo te da la interpretación tocando todos a la vez, los pequeños fallos de tempo, de afinación, de pulsación, etc., pues, quedan enmascarados unos por otros porque los estás escuchando todo a la vez. Si tú grabas por partes y no le prestas demasiada atención al detalle, pues, seguramente llegas a un resultado bastante similar. Solo que, al haberlo hecho por partes, te has ido dando cuentas de todas esas pequeñas imperfecciones que cuando las estabas tocando juntos no eran apreciables. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no me parece que necesariamente hay una mayor simbiosis entre los instrumentos por estar tocados a la vez, sino que simplemente la percepción que tienes al escucharlos simultáneamente y te parece que van como más unidos que cuando elemento y elemento vas viendo cómo se desplazan, por ejemplo, uno con respecto a otro, tanto en afinación como en tempo. No sé. Lo que quiero decir es que la gente que toca muy bien con claqueta tiene el mismo groove que cuando toca sin claqueta, o sea, indudablemente. Pero que el hacerlo de esta manera, de hacerlo por partes, pues, nos permite que todos lo hagan un poquito mejor de lo que lo harían tocando todos a la vez. Perdón, pero tengo que decir, esa no es mi experiencia. Mi experiencia es distinta. De hecho, yo, en mi experiencia, lo que yo he visto es que no he visto ningún músico, incluso músicos de estudio súper profesionales que tienen los huevos pelados y que graban como sea, cuando están tocando con otros músicos, suenan mejor. O sea, no quiere decir que no suenen bien cuando están tocando solos o con claqueta. Y eso es lo que yo he visto. Y luego, cuando estamos grabando a todo el grupo a la vez, podemos oír solo la batería, podemos oír solo el bajo, podemos poner el microscopio, la lupa, donde queramos. Lo que yo creo que sí que ocurre algo. Y, de hecho, otro concepto que creo que está ahí un poco subyace un poco a lo que has dicho, es que yo lo que veo es que los músicos que no son muy técnicos, que no son muy buenos, tocan mejor cuando están tocando con el resto de la banda. Que cuando les empiezas a separar y les pones claquetas y tal. De hecho, yo he visto muchas baterías que les ponen la claqueta y los anulan. O sea, esa batería que estaba tocando con rollo. A lo mejor no era una batería para tocar discos de jazz, de fusión y tal, pero el tío toca lo que toca y lo toca con rollo. Y, de repente, le pones la claqueta y ves que está... Dices, la acaban de hundir. Y eso lo he visto muchas veces. Entonces, claro, también es distinto el concepto que cuando hablas de esa visión idealizada de la canción, que hablabas antes, yo no creo que eso exista. Yo creo que la canción no se puede descarnar, no se puede deshumanizar. O sea, que tiene que estar, tiene que tener todo eso, eso que a veces se llaman fallos, que yo lo oigo como decir, ah, mira, está tocando, oigo a personas tocando juntas. Es una... Depende de, no sé, de la experiencia que tengamos y de lo que hayamos oído y de qué tal, llegamos a sitios diferentes. Tengo que estar un poco en el medio. Yo creo que, como desde el principio quedó claro, yo he grabado muchos grupos en directo, muchos. Yo no me imagino grabar a Nacho Vega si no es en directo, o Triángulo o Borbizarro si no es en directo. Pero de la misma manera, no me imagino como podríamos haber hecho el último disco de Miquel Erenchu, que tocamos entre ellos, entre los dos todos. O no me imagino el primer disco de McCartney, tocado por otros grupos, por otra gente. Entonces yo creo que cada disco tiene su manera de ser tocado. Lo que a mí no me gusta, en ninguna de las maneras, nunca hago, nunca hago, es coger al grupo por separado y ahora cuantizar la batería a tope con el buen olor. Yo quiero que aún grabando por partes mantengan un poco su manera de tocar. Y luego, lo que sí me pasa es que grabar en directo me parece un rollo y grabar por partes me parece más divertido. ¿Te parece más divertido grabar por partes? Mucho más divertido, porque en directo siempre estás un poco... Quiero decirte, yo me meto mucho en la canción. Entonces, quiero decirte, yo me meto mucho y toco y hago los arreglos, y toco la guitarra, toco el piano, y me parece más divertido desgranar la canción y hacer qué podemos notar aquí, y aquí meto una cosa al revés, y aquí meto una cosa... Me parece más divertido. Y en mi caso, grabar en directo es... Ostras, que lo hagan bien, que lo hagan bien, que no falle, que no falle el primero. No falle, oiga, oiga, oiga. Es que eso es importante también matizarlo, porque yo probablemente aquí soy el único que no se considera productor. O sea, mi situación ideal es que el grupo produzca. Y yo le puedo asesorar, yo le puedo ayudar... Yo soy el único que no me considero técnico. Claro, pues... Entonces... Claro, eso es distinto. Para un productor yo creo que siempre el grabar por separado le va a dar más control. Creo que eso... Creo que sí. Pero que luego, que como productor también eliges qué bandas tienen que tocar en directo. Sí, bueno. Sí, 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 sí. Pero claro, yo... Es que tiene que ser... Porque es lo que dices tú. Es que cuando toca en directo sacan lo mejor de cada uno. A mí me parece, vamos, sí. Yo es lo que... Es la sensación que tengo y todavía no he visto algo que me saque... O sea, la opinión se va reforzando con los años. ¿Tú me has vuelto a final de esto? Sí, bueno. Yo... Por añadir un poco... O sea, bueno, a ver. Un poco lo que habéis dicho. Creo que depende mucho del género de la banda. Vas a hacer una cosa u otra. O sea, yo por ejemplo estoy de acuerdo con Javier en una cosa. Que es que cuando grabas sin plaqueta... Es mucho menos... Es siempre el sentido de grabar a todo el mundo a la vez. Todos lo sabemos. O sea, la plaqueta es para grabar... O todos a la vez o por separado. Pero hay cierta música que no funciona bien con plaqueta. O sea, que tiene que moverse. Y luego también es verdad que ciertos grupos de bandas que han construido su música sin la plaqueta. Y si se la metes ahí, es verdad que los matas. Entonces, aún así, por el tipo de banda con el que me suele llamar para trabajar. Creo que eso supone como un 5% de mi trabajo. O sea, el otro 95% son bandas que buscan un sonido más... Vamos a decir, más procesado, por decirlo así. Que tiene que ver un poco con el perfil de mi grupo, de mis producciones y demás. Quiero decir, he hecho bandas de garaje y cosas así. Que sí que grabábamos sin plaqueta y me lo pasaba genial. Pero la realidad es que por el perfil... Creo que a todos un poco nos pasa esto, ¿no? O sea, yo creo que probablemente en Estudios Brasil la gente que vaya a grabar tenga ese otro perfil que a mí me llama menos, ¿no? Entonces, a mí se me pasa que grabar todo el mundo, que es lo que suelo hacer más a menudo... Y con esto no quiero decir que sea mejor o peor, simplemente que depende un poco del estilo, ¿no? Yo puedo poner como más atención en el sonido de cada cosa por separado. Y en el estilo de música que yo trabajo... Yo, por ejemplo, en los últimos años he hecho muchos discos que son como... Como un poco una mezcla entre rock y electrónica, por decirlo así. O sea, que es como música pop-rock, pero tiene como un sonido un poco... Siempre un poco marciano, ¿no? Como que está buscando que sea un poco irreal, de alguna manera. Entonces, yo me puedo tirar con un sonido de guitarra 10 minutos en el suelo, 20 minutos moviendo pedales, tal... O con la accionación de la batería o con un efecto de un bajo y como siempre persiguiendo a una cosa que está en mi cabeza. Y cuando grabo todo el mundo a la vez, de alguna manera tengo mi atención dividida entre todas esas cosas, ¿no? Mientras que si grabo cada cosa por separado me puedo fijar mucho más en cada detalle. Y personalmente los discos que me gustan más, como están producidos, tienen como... Están llenos de esos pequeños detalles que no podía tener si grabara todo el mundo a la vez. Como que digamos... Y también me pasa un poco lo que le pasa a Pablo también, ¿eh? Cuando graba todo el mundo, tengo un poco así como los dedos cruzados diciendo... Que lo hagan bien, que lo hagan bien. Y sin embargo, cuando grabo por separado, pues como que voy un poco más tranquilo, ¿no? Pero también hay otra cosa que hacemos Dar y yo en el estudio, que es una cosa que hemos gastado con los años. Que tenemos una máquina que graba como si no hubiera mezcla. Es decir, nosotros intentamos que la grabación ya esté procesada, o sea, comprimida, con efectos, con Red, con T-Late, con todo lo que sea. De manera que ya está la mezcla. O sea, tú simplemente lo entrasabas y estás, ¿no? Entonces, para mí, para llegar a eso, yo necesito tener mucho tiempo con cada instrumento para tener la seguridad de que se está grabando como yo quiero, ¿no? Y que realmente las mezclas luego son muy fáciles, ¿no? Y además, también esto creo que ayuda, que luego la mezcla al grupo no les suene tan rara porque lo que escuchan en la grabación ya se parece mucho a lo que luego suena en la mezcla, ¿no? Y además creo que también es más divertido trabajar así. O sea, hace años creo que Dani y yo éramos un poco más como correctos y ya hasta cobardes, ¿no? Y como que grabábamos sin todas esas decisiones tomadas, pero poco a poco con los años vas ganando seguridad porque ya sabes lo que quieres. Y yo ya grabo todas las guitarras con todo. O sea, y de hecho, las baterías las grabábamos ya comprimidas, ecualizadas y hay un montón de decisiones que tomamos al vuelo. Hace que todo sea mucho más divertido. Y bueno, a lo que iba, que para mí es muy importante poder despiezar la música para poder prestar atención. Si bien es cierto que lo que dice Javi lo entiendo, ¿eh? O sea, yo sí creo que cuando todo el mundo toca a la vez sucede algo que no sucede cuando tocan todos juntos. Lo que parece, claro, tienes que elegir. O sea, no puedes tener los dos colores a la vez. Vale. Una pregunta para ti en concreto, porque creo que eres el que tiene más perfil de productor de todos. Entre una toma que tiene mucho groove, pero ha habido algunos fallos, y una toma que tiene menos groove, pero está perfecta, ¿tú como productor con cuál te quedas? La primera siempre sin duda. Porque los pequeños fallos los puedo editar o dejarlos. Yo de hecho dejo muchos fallos porque me parece que luego tampoco son tan importantes. O sea, hay como... O sea, siempre voy a buscar la intención. Siempre. Porque creo que los discos que me gustan a mí, hay siempre pequeñas imperfecciones que han sido las que han hecho que me enganche, ¿sabes? Esa pequeña sílaba de la voz que está un poco alta de definición porque tiene mucha intención. Entonces, creo que además la edición digital te permite esto. O sea, te permite que si luego por lo que sea pasa por ello varias veces y me sigue chereando esa definición, pues mira, pues lo reafino, no pasa nada, ¿sabes? Pero siempre voy a priorizar actitud e intención versus corrección. La corrección en realidad creo que me da un poco igual y además es cuestión de conseguir la vida de Twitter a posteriori. Vale, Luca. Ya para terminar con esta pregunta, ¿tú opinas de lo de grabar todos a la vez, por separado, por sección? Yo es que estoy un poco en el mundo de todos. Estoy de acuerdo con todos. Todos tenemos una capacidad bastante clara de defender cómo lo hacemos y yo estoy un poco a caballo entre todo el mundo. Yo realmente intento hacer siempre las bases con todo el mundo tocando. Luego trabajo a cada uno desde esa base que ya he dado por válida. Le trabajo, buscamos los errores, fallos que haya en la batería y pinchamos en ese momento lo que haya fallado en la batería, buscamos los errores desde abajo y pinchamos los errores desde abajo y si acaso de las guitarras base y si hay algún teclado. Intento avanzar cuanto más en ese momento de las bases, sobre todo por presupuesto. Es decir, es la única manera de abaratar. Es tener preparado cada uno de esos sets tal y como lo voy a grabar con los cambios que sean el sonido de cada uno, es decir, cada guitarra va a sonar a ese tema, cada bajo a ese tema. Si hay cambios de batería suelen no ser batería entera, suele ser la caja, afinaciones de bombo, afinaciones de tom y se trabajan en el momento. Es decir, hago un esqueleto y pincho independientemente cada cosa. Entonces luego ya los recordings pues ya se verá. Lo que también voy a defender es que efectivamente depende de la música que estás grabando. Yo, por ejemplo, hay una cosa que hago mucho que me da buen resultado que es que es completamente antinatural que es grabar la batería sin platos. Cosa que obliga al batería, le rompe la cabeza bastante, pero cuando oyen el resultado de repente dicen, coño, esto me gusta, puedo apretar la sala más, no tengo sonoridades raras cuando tocan los toms o cuando tal. Entonces hay gente que logro que lo haga sin charles, gente que lo hago con charles pero sin platos. Yo qué sé, es una técnica que para ciertos proyectos, un poco los que decía Manu y tal, gente que quiere sonar un poquito más irreal, digamos, porque obviamente no se puede conseguir eso de otra manera, pues me sirve. Eso conlleva grabar, cuando lo hago, grabo el esqueleto de la batería con platos, filtro la batería y le hago grabar sin platos, escuchando sus platos, que si es medio bueno el batería, no van a estar tan alejados de donde los quieres, es decir, luego ya grabaremos platos, ¿no? Entonces hay una mezcla de la realidad, de la ficción, del truco. Realmente sí creo en el estudio como un lugar donde hacer muchos trucos, es decir, en esa utopía de la canción, sí creo en eso. Efectivamente no en ciertos estilos, no con ciertos grupos, no con ciertos músicos, pero para mí es mi herramienta. Yo no soy músico, pero mi instrumento es el estudio y lo utilizo como tal. Entonces me gusta hacer trucos, me gusta hacer ese tipo de cosas que dices, joe, esto, ¿cómo lo has hecho? Me invento un sonido que de repente no estaba ahí, que hace que el tema tenga otro rollo y dicen, ¿y esto de dónde te lo has sacado? Eso lo hago ya en mezcla probablemente, ¿vale? Pero me refiero a que cualquier truco en el estudio me parece bastante válido. Y la claqueta o no claqueta estoy completamente de acuerdo con todos vosotros. Hay grupos que les destroza y grupos que bien se la merecen. Se la merecen esto, ¿cómo suena eso? Totalmente. Se la tiene que ganar la claqueta, ¿no? Se puede también, se puede grabar en directo cosas con sonido, o sea, no tiene que ser un sonido básico. Yo he montado tres amplis para el guitarrista con sonidos muy distintos, que va cambiando mientras va tocando. O sea, no tiene que ser como una instantánea de, se puede complicar, se pueden sacar sonidos más artificiales, más raros, depende de lo que pida el grupo. Es que parece que cuando hablamos de directo es el grupo tocando sin más y sin artificios. Porque si tocando en directo, yo he grabado en directo, por ejemplo, el disco con dos megáfonos de micrófono, el disco de Bumbury. Y estaban siete tíos tocando ahí metidos dentro. Y puedes hacer cosas con artificio. Es verdad que era un disco con mucho presupuesto y te puedes permitir justo en un día entero con una canción. Pero esos discos yo ya no los hago. Y luego lo que han comentado Manuel y Dani de tener, desde el primer momento, estar mezclando, o sea, de que la mezcla no sea montar un pollo, sino que es básicamente subir aquí un poquito una cosa, es decir, grabar ya con el procesamiento que se busca. Yo también he llegado a eso, a mí eso me parece fundamental. O sea, se lo digo a mucha gente, digo, estamos mezclando desde el momento que estamos afinando el bombo. O sea, esto ya es, y me gusta que cuando el grupo entra en el control y escucha la primera toma, que se parezca lo más posible a lo que va a ser. Obviamente, con sus... De hecho, esto es una herencia de lo que veníamos haciendo antes. A mí me pasa totalmente al revés. En el 60, grababa ya prácticamente mezclando. A mí me pasa totalmente al revés, porque cuando yo estoy grabando, no sé dónde voy a acabar, porque como empiezo a meter y hacer, grabo la batería con 18 micrófonos, entonces luego no voy a saber si cuando acabe todas las guitarras voy a querer la batería cercana o lejana. Porque muchas veces nos habrá pasado de que estás tocando y a alguien se le ocurre un arreglo de teclado y dices, ostras, a cambio a la canción totalmente, y volvemos a decir, y luego a mí me pasa que con el sonido me acostumbro. Y si hago eso, me acostumbro al sonido y es como si te relajaras. Y yo tengo comprobado que si yo tengo, por ejemplo, una premestra más o menos que me gusta, la dejo más o menos ahí en el grupo, y luego mezclo, compara uno con otro, digo, menos mal que lo hice porque me había acostumbrado totalmente a este sonido bombo, y ese sonido bombo no es el que yo quería al final. Bueno, voy a cambiar un poco el tercio, ¿vale? Yo no voy a hablar de más. No, no jodas. Con esto de la lucha tecnológica, pese a que había auténticos maestros en la cuchilla, y ahora con las funciones que hacemos en el Pro Tools, hay técnicos que se han convertido en lo que sería el quinto músico de la banda. Es decir, hay técnicos que tienen muchísima pericia y son capaces de hacer con composites, con loops y tal, consiguen lo que el grupo no ha conseguido. ¿Vosotros qué opináis de esta filosofía acerca de que el técnico sea un músico más y arregle lo que los músicos no han sido capaces? Por ejemplo, tú, Dani, que has comentado antes que te gusta innovar en estas cosas. A mí lo que me parece es que en el estudio todo vale. Entonces, todo depende de dónde quieras llegar, a qué resultado quieras llegar. Si es necesario hacer 27.000 ediciones para llegar al resultado que quieres tú, cuando digo que quieres tú, me refiero a que quiere la banda o el productor, pues se hace. Lo que hay que tener muy claro es a dónde quieres llegar. Entonces, porque también te digo que los primeros años que empecé a grabar en digital y al darme cuenta de toda esta pequeña edición que se podía hacer y llegar hasta la perfección, pues hice algunos discos que finalmente me di cuenta que resultaban muy fríos por un exceso de proceso de este tipo, por estar demasiado perfectos de tiempo. Obviamente hay que saber cuándo utilizar esas herramientas y cuándo no utilizarlas, pero me parece tan ético o no ético como cualquier otra técnica del estudio. Es decir, es una herramienta más. Es decir, quiero decir que cuando estás haciendo un disco no se trata de mostrar qué bien o qué mal toca este músico, sino llegar a plasmar desde mi punto de vista de una forma idealizada cuál es la idea que tiene ese músico. Es decir, hay gente que a lo mejor no toca muy bien pero tiene muy buenas ideas en cuanto a los arreglos pero no es capaz de ejecutarlas correctamente pero él lo que quiere es plasmar ese arreglo bien ejecutado como él lo tiene en la cabeza en el disco. Desde eso hasta gente que dice vamos a meter aquí dos notas de violín. Yo tengo un violín aquí en una caja ya pero nadie toca el violín. Bueno, tío, pues nota, nota, ¿sabes? O sea, quiere decir todo vale. ¿Y tú, por ejemplo, tú qué serías la contraposición porque tú eres más de grabar en cinta en la música y menos de tal? O sea, ¿tú cómo ves esto de qué hacer con pochis, luz? Vale, yo con lo que tengo digamos, lo que yo no veo claro de lo que sería el paradigma actual que está ahí no es necesariamente la técnica que usa ninguno de vosotros pero que veo que se usa bastante es que se hagan cosas digamos sin que el grupo tenga ni idea. Es decir, yo me encuentro muchas baterías que no saben cuánto se les ha editado que no saben que se les ha sustituido el sonido de bombo, caja y tom. No digo que sea eso lo que hagáis pero eso está por ahí y lo habéis visto vosotros. Yo con eso, por ejemplo, tengo problemas. O sea, si a mí un grupo me pide oye, Javi, queremos que nos edites todo a la rejilla que todo esté en tal y digo, vale, pues eso es lo que queréis lo hacemos. Queremos que nos sustituyas los sonidos por otros vale, a mí cuando me han pedido eso lo hemos hecho pero que se haga por defecto como se hace en muchos estudios como si fuese la forma estándar de grabar baterías me parece trágico porque es que no oímos al batería. O sea, yo he oído discos de grupos que conozco porque les he grabado y porque les he visto muchas veces en directo que graban en otro sitio oigo el disco y digo, este no es fulanito no estoy yendo a fulanito no está en el disco. Con los bajos y las guitarras es más complicado hacerlo pero con las baterías yo es ahí veo que que estamos perdiendo algo porque no solo los baterías no tienen feedback de cómo tocan es decir no tienen feedback tampoco de cómo afinan o sea, a mí me han venido baterías que me han dicho bateristas que me han dicho no, no pero es que esta afinación me gusta y digo, ya pero es que solo vas a oír los platos está todo tan grave me dice yo grabé así el último disco y dices ya, pero ¿estás seguro de que no te sustituyeron ningún sonido? y se queda claro, el tío se queda ah, pues no sé y ponemos el disco y digo esto fíjate este bombo es que no tiene nada que ver con el que el que tienes abajo y el que el batería no sepa qué bombo hay en su disco y se crea que su afinación funciona porque en el disco suena y dices tío, pero es que esto es otro bombo esto es un bombo de un estudio de yo que sé de Los Ángeles o de o de otro o de otra grabación que haya hecho el técnico yo eso con eso tengo problemas la verdad si el grupo lo pide o si el grupo dice tío, yo quiero esto por supuesto adelante pero veo que en muchos casos no es así y bueno creo que no o sea que lo habréis visto vosotros también y Lucas ¿tú qué opinas? ¿no has tenido que arreglar muchas cosas? yo le yo entiendo lo que dice y yo en mi caso por ejemplo que muchas veces soy el productor de mis mezclas son decisiones que tomo de producción es decir si decido o no hacer un layering de sonidos supongo que es una decisión de producción en el momento en el que ya soy mezclador si es una en el caso del layering por ejemplo es una algo que tengo que preguntar al productor básicamente ¿no? creo que eso es una decisión de producción que efectivamente deberíamos usar el vamos deberíamos el sonido que hemos grabado yo creo yo creo que 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 el 90% de los casos o el 95% siempre he usado el sonido que he grabado y he completado de alguna manera por arriba por abajo o por el centro con un sample pero vamos con respecto a utilizar el estudio a full es decir cualquier técnica me parece buena si es una decisión que va a hacer la canción mejor básicamente es lo que a por lo que yo voy si al grupo le gusta más mejor todavía ¿sabes? yo quería preguntaros algo algo así rápido ¿hasta qué punto creéis que que los músicos actualmente tengan ciertas nociones de cómo funciona un DAW y las ilimitadas posibilidades que hay de edición de esto les condicionan a la hora de exigir un resultado en las posibilidades de grabación es decir si un músico sabe que puede hacer ilimitados intentos quizás lo único que le limite es el presupuesto pero ¿cómo habéis visto esta evolución de quizás los que habéis trabajado más en cinta que era más limitado también por el desgaste de la propia cinta al reproducirla varias veces a en el DAW que las posibilidades son ilimitadas en torno a compilaciones por ejemplo bueno yo creo en esto que la cinta es limitada pero el cerebro humano también es limitado o sea quiere decir por mucho que yo pueda repetir una toma 20 veces si yo y un músico estamos en estudio repitiendo 20 veces se acabó el disco o sea yo creo que ahí llega un momento en el que ya el cerebro se fríe y no por mucho repetir lo vas a conseguir mejor sino más probable es que vayas a peor entonces en ese sentido yo creo que también o sea que no somos máquinas y que o sea yo por ejemplo Dani y yo cuando grabamos intentamos no repitar demasiado porque creo que yo me aburro o sea repitiendo mucho o sea me parece que hacer discos tiene que ser divertido y la cosa tiene que fluir entonces prefiero hacer una serie de tomas y luego ponerme con Dani y editar cuatro cosas para que esté bien o dejarlo como está o ya hablar yo más tarde o lo que sea pero de alguna forma creo que la repetición infinita y ese concepto de músicos que piensan que no puede repetir me parece que es erróneo o sea creo que creo que antes lo habéis comentado hay un poco que hemos ido hacia adelante con el área digital y hemos tenido que volver un poco hacia atrás en cómo se hace en discos hacia el área analógica para que el proceso de grabación sea un poco más humano bonito interesante y que esté vivo o sea creo que creo que no es el limitado por mucho que me toca grabar mil veces no sé vuestra experiencia pero la mía es que los músicos y yo sobre todo me considero músico antes de que por otra cosa a partir de la en mi casa a partir de la segunda tercera toma y solo perdona Pablo solo una matización ahí porque eso que has comentado del desgaste de la cinta que es una cosa que está ahí flotando en estos tiempos como que la cinta la pasas dos veces y eso no es así realmente si la máquina está bien ajustada y todo está no hay nada que esté roto lo que se desgastan son las cabezas las cabezas tú las tienes que mandar a rectificar cada X años porque la cinta se la va comiendo o sea la cinta es más robusta de lo que yo creo que la gente piensa hoy en día o sea que no lo digo porque sé que hay historias por ahí de repente no había agudos y tal luego hay otras explicaciones a esos casos la cinta o sea vamos que a mí me traen a veces cintas para volcar de los años 70 y de los años 80 y suenan guay y luego hay una cosa que apuntar que es que la cinta no es ilimitada o sea lo que es ilimitado lo que es limitado es el presupuesto yo no voy a hacer nunca nunca un disco más complicado que el Silent Peppers es ilimitado es los presupuestos que no tienes para comprar los músicos claro en el musical es mucho más fácil tener un violín y hacer una orquesta con un violín pero la cinta no es ilimitada o sea las listas que se hicieron creativamente con cinta me parece que es una cosa brutal y lo que hablabais antes de lo de de lo de que en el estudio está todo permitido yo no creo que en el estudio esté todo permitido porque para mí una de las peores cosas que se puede hacer de una grabación mía es que he ido a ver el grupo y es mucho mejor en disco que en estudio eso en estudio que en el directo para mí eso es una crítica horrible para mi producción es una crítica horrible porque no he no he sabido captar el grupo y y no he sabido hacer lo que tienes que hacer es sacar lo mejor del grupo pero lo que no puedo yo no puedo hacer un batería que no sabe tocar es decirte nos hubiésemos cargado a la del metal de agraor así ahora mismo eso es eso es si alguien toca como toca tienes que que sea mira yo soy el único que pone ejemplos y todo eso pero yo grabé el disco de los pauses y me pareció muy curioso como lo hacían ellos grababan en cinta grababan seis o siete tomas de cada canción y luego escuchábamos y decían de esto de esto de esto cuando lo pasábamos al producto y no estaba grabado ni con claqueta ni con nada entonces ellos decían del estribillo nos grabamos las canciones en cuatro en dos horas estaba grabado la canción porque los tíos tocaban tocaban seis o siete y no se ponían con la libreta y lo veían y en ningún momento hubo de que reemplazar la batería ni editar el golpe ni editar eso y han conseguido una fotografía evidentemente tenemos que hacer todo lo posible para que ese para que ese producto esté bien hecho pero hay una cosa luego que están de acuerdo conmigo que es un poco el orgullo del músico que es una estupidez que todos tuvimos un batería prefiere ver como un tipo está editando seis horas su batería que todos los golpes se llaman de tipo que ya no es un batería y lo toque de verdad y yo si fuese batería diría mira llama uno que no quiero ver el desastre que hice entonces también pasa mucho yo si si tengo que estar editando tal todo el tío yo digo mire chico vamos a llamar a un tipo porque es que al final vamos a hacer una cosa diferente pero yo creo que el estudio está muy guay para experimentar en sonidos experimentar en cierto tipo de cosas pero no para experimentar con un tipo que no sabe tocar o hacerlo tocar es mi opinión llamarme falsa yo por ejemplo respecto a eso mucho tiempo con el grupo antes de entrar a grabar yo siempre trabajo mucho con cada músico individualmente digamos un poco para preparar la grabación entonces para mí una por ejemplo de mis máximas grabando es que el grupo lo que tiene que llevarse no solamente es un resultado sino también un proceso o sea un aprendizaje entonces no será solamente que su disco suene bien a costa de lo que sea sino que ellos tienen que haberlo haberse lo pasado bien haciendo y sobre todo haber aprendido algo entonces tú para eso yo siempre intento digamos exigirle al músico previamente yo por ejemplo con una banda que voy a grabar vamos a poner en junio si puedo empiezo a ensayar en marzo y voy quedando con ellos un día por semana y un poco voy mandando como deberes por decirlo así entonces digamos que lo que intento es apretar al músico todo lo posible pero siempre que hasta donde ya empieza a ser incómodo ahí ya relajo pero digamos que intento que saquen lo mejor de ellos y luego el resto o sea lo que falta para llegar hasta donde yo quiero igual si lo hacemos con edición o lo dejamos como está depende porque hay instrumentos que tienen que estar más bien tocados y otros que tampoco importan tanto depende un poco del instrumento que sea pero o sea insisto mucho en la experiencia del músico o sea como que también se le esfuerce a tocar mejor o sea como que él se como que él se motive eso me parece intentar sacar lo mejor de cada uno eso está clarísimo exacto sí y que el músico saque lo mejor de nosotros también claro y que estoy de acuerdo con Paco que a Mou Tucker hoy en día la editaría Nasako pero que o sea Mou Tucker por muy sencillo que fuese lo que tocaba o sea es alucinante o sea te pones a oírlo y es brutal o sea es brutal lo que está tocando esa mujer en el año 67 ¿no? y es verdad lo que dice Paco la editaría la muerte y sonaría o sea a otra cosa sonaría para mí mucho peor de lo que de lo que suena ¿no? que suena como suena los que volverán a no poder ahora ¿eh? es peor sí sí ¿cómo os gusta grabar básicamente? ¿os gusta grabar con procesado sin procesado y luego le envía auriculares a los músicos ¿os gusta que ya esté procesado para que ellos se toquen cómodos y motivados o os gusta hacer una toma limpia y enviársela así al músico por ejemplo Javi bueno yo lo que decía antes a mí me gusta también porque veo que que ayuda mucho a que los músicos puedan tomar decisiones es que enseguida lo antes posible esté sonando lo más cerca lo más cerca posible a la mezcla y lo que ellos oyen es obviamente no es exactamente igual que la escucha del control pero lo que tienen en los cascos son esos sonidos con a lo mejor los niveles son distintos el batería está oyendo más la batería porque está sentado encima pero pero sí yo en principio tanto para la banda grabando como si luego estamos grabando voces o guitarras intento que la que la que lo que están oyendo les sea lo más parecido a lo que quieren oír que no sea de repente oye esto suena muy raro no no tranquilo luego ya en el control lo oyes bien dentro de lo posible y de lo de lo que te permiten los auriculares y demás pero si el cantante obviamente y creo que todos lo haremos así que si el cantante quiere un efecto pues se le pone un efecto y o lo que sea o si el batería quiere oír algo diferente en los auriculares ¿y tú Dani? Dani has dicho problemas que se acordaba sí ¿tú Dani? vale bueno un poco lo mismo que te decía Javi tratar de bueno cuando decimos que grabamos procesando por lo menos en mi caso es como un proceso suave es decir tampoco suele ser como radical siempre dejando un poco de margen a lo que va a venir después porque todavía queda mezclado entonces hablamos de limar un poquito ciertos elementos y tal entonces el envío que tiene el músico lo que el músico tiene que estar escuchando desde mi punto de vista está o sea afecta muchísimo a su interpretación o sea por ejemplo un ejemplo muy claro sería un cantante al que le estás comprimiendo la voz o no le estás comprimiendo la voz si no le comprimes la voz y está escuchándose en cascos y se coloca su escucha cómoda para oírse en las estrofas de una manera en el estribillo donde emite más se va a escuchar muy fuerte por lo tanto va a cantar más suave entonces obviamente eso afecta muchísimo a la interpretación que vamos a lograr yo en mi caso como el 90% de las grabaciones que hago son por partes pues voy un poco más allá y los guitarristas y los bajistas siempre graban en el control escuchando a través del monitorado del estudio y nunca con cascos desde mi punto de vista y es lo que me ha dicho la experiencia a través de los años cambia mucho su manera de interpretar si escuchan por auriculares cambia mucho si escuchan estando delante del amplificador o cambia mucho si escuchan escuchando el resultado que estás recogiendo a través del micrófono y que te llega a través de los monitores entonces digamos que cuando el guitarrista o el bajista está delante de los monitores escuchan su dinámica tal y como se está registrando en el en cinta o en el ordenador tal y como se está registrando eso es lo que le está escuchando cuando está delante del ampli por ejemplo pues es una mezcla entre el sonido directo del ampli más lo que le está llegando a través de los auriculares entonces por eso creo que es muy importante yo en mi caso por ejemplo pues tengo montado un sistema en el que en el control del estudio tengo un patch donde colocamos los cabezales de guitarra o de bajo y en la sala de grabación tengo las pantallas con los micrófonos entonces de esa forma pues podemos estar toqueteando los amplificadores pero el músico siempre está delante de los monitores escuchando a un nivel de volumen también un poco más parecido al que va a tener el espectador final de su disco y no con el volumen de tener un Marshall de 200 vatios a un metro tuyo que te va a hacer percibir de otra manera tu propia interpretación entonces eso sería un poco ¿Vacuo? ¿Qué es lo que haces? Bueno yo tengo un drama con los auriculares porque los auriculares eso es un drama para los grupos porque yo tengo un sistema que ellos se lo pueden mezclar y cuando se lo mezclan ellos es un drama porque se me rompen cada uno de los meses tengo que estar cambiando los auriculares porque vas al bajista y de repente cuando estamos escuchando la toma escuchas gala un auricular con el bajo a todo rabo entonces antes les dejaba que se mezclaran ellos y ya no les dejo que se mezclaran ellos ya les dejo desde eso y luego también hago como Dani cuando vienen cuando grabamos el bajo o la guitarra o todo eso los traigo aquí pero no por tanto por lo que dice Dani por dos motivos primero porque la guitarra estoy hasta los huevos que cuando lo escucha allí y luego viene aquí y dice si allí suena mucho más fuerte es una sensación de volumen diferente y luego porque para mí para mí es importantísimo pero muy importante la comunicación con el músico y la comunicación con el músico en la sala es un dolor es que de edad que nos acercan mí entonces yo tengo que estar hablando todo el tiempo con el grupo y coger la guitarra y coger el teclado y toca esto y toca lo otro y cuando hay un amplificador por el medio es muy complicado la comunicación con el grupo y luego cuando ya es la voz pues me pongo yo en el micrófono con él y hacemos pues si estoy haciendo con el Cubase pues tengo un editor de Cubase de un remoto me pongo con él y hago la mezcla con él y a partir de ahí empezamos pero si le dejo las mezclas en sus manos vamos eso es un dolor yo siempre les digo que menos mal que no depende de ellos la mezcla del disco porque si cuatro botones que tienen que más porque es lo que dice Javi el bajista tiene un bajo a todo rabo el batería no sé qué no me ponga esa guitarra que no quiero escucharlo porque se confunde y es un poco drama de verdad y tú Luca ¿cómo vas a grabar? yo tengo el mismo drama que Paco con el que se pueden hacer ellos la mezcla pero hemos descubierto unos cascos que solo se activan cuando te los pones entonces ya no tenemos un casco saltando con la claqueta otro vibrando por ahí con el bajo esa locura ya no pasa porque solo se activan al ponértelos unos sacajes fantásticos y baratos lo que pasa es que pueden sentarse encima de él y rompertelo eso sin duda y los pueden quemar con un mechero no sé de cuántos cascos he probado ya 200 igual pero sí es un drama cuando se hace la mezcla además tiendes a confiar dices este sabe y luego te pones sus cascos es como madre mía que barbaridad tío pero bueno y con el tema de las guitarras hago un poco lo mismo más por lo que dice Paco por comunicación porque puedes ver qué está tocando cómo lo está tocando si está pisando no está pisando bien si quieres que pise más acá o más allá es decir hay una manera de interactuar con el músico puedes pararle de repente cuando no te deja hablar ¿sabes? o sea hay una interactuación que si está en la sala con el ampli a todo rabo es imposible entonces esa comunicación y en la manipulación de los pedales hay mucha improvisación ahí entre unos y otros de repente él está tocando tú le das un poquito de feedback lo se lo quitas estás ahí jugando yo una cosa que ha dicho ya un par de veces Manuel y que veo que está en parte de mi charla digamos al arrancar una producción o una grabación esto tiene que ser divertido divertido para todos además una cosa que vas a aprender porque tu siguiente disco va a beber de todos estos errores ya no los vas a cometer vamos a cometer muchos pero vamos a divertir haciéndolo ¿sabes? y que sea una experiencia guay porque te vas a dejar la pasta y lo que quiero es que escuches este disco con cariño porque triunfar quién sabe si vas a triunfar con este disco todas esas cosas que pasen a un segundo plano que nos divirtamos y que utilicemos esto de la manera más guay que sea una experiencia es un poco utópico pensar que no van a cometer ese mismo error porque lo cometen pero por lo menos que sepan que digan ah mira esto lo hemos hecho igual de mal que en el otro disco y el primero cometerlo eres tú porque piensas que campearon y siguen siendo igual bueno el copiado de esta forma de grabar bueno más o menos es una suma de lo que han visto por ahí yo grabo como Dani en el control y luego lo que ha dicho Paco y Lucas sobre la interacción en el control de la comunicación con el músico también creo que es fundamental sobre todo porque pensar que yo siempre nunca soy el tío que está en la mesa grabando o es Dani o quien sea siempre soy la persona que está con el músico entonces si el músico se mete en la pecera a grabar yo ya no existo prácticamente de alguna manera para mí es importantísimo estar a su lado e ir diciendo cosas y además hago mucho de pisarle pedales moverselos para que toque la canción entera y que se desentienda y yo voy ahí como subiendo el feedback de delay ahora pago esto ahora pongo aquello y bueno es muy importante ahí yo solo quería matizar una cosa con el tema porque a mí sí que que cada músico tenga su mezclador a mí me ha cambiado la vida o sea me parece para mí es un antes y un después a la hora de grabar no tener que hacer las mezclas por auxiliares vamos me ha cambiado la vida me parece increíble lo que sí que hacemos es hacerles una mezcla a cada músico pues si está al lado del ampli pues si está con los mismos cascos que tiene mientras están tocando les hacemos una mezcla como un punto de partida y luego a partir de ahí pues de repente si hay una canción en la que el batería le zurra más fuerte a la caja pues se la pueden bajar o lo que sea es verdad que a veces hay que revisar a ver qué pasa porque ves que alguien está dices qué raro está tocando este ahora y bajas y tiene una mezcla extraña se la vuelves a poner le vuelves a poner ese punto de partida pero yo sí que soy fan de los nosotros tenemos estos los Furman azules y tal y cada uno tiene su micrófono para poder comunicarnos yo claro esta es otra cosa que cuando habláis de la comunicación que creo que es distinto si eres técnico si eres productor yo realmente para mí no es tan importante tener al músico aquí y decirle espera pon en vez de poner el acorde así ponlo asado o vamos a probar otro pedal y la comunicación con el músico al lado del ampli es suficiente de hecho hay dos salas del estudio que ni siquiera veo ni siquiera veo a los músicos si me acerco a uno de las ventanas ahí y tal pero y bueno pues que sí que no entiendo o sea yo también he grabado con el cabezal en el control hace años y tengo tiradas las líneas de cable de carga para poder hacerlo pero pero ya no lo hago nunca porque yo como como músico cuando grabo yo quiero tener el ampli aquí o sea yo muchas decisiones que tomo las tomo diciendo yo yo que preferiría y a mí como bajista o guitarrista mediocre pero he tocado esos instrumentos el tener el ampli al lado para mí sí es importante y por eso lo lo procuro hacerlo así obviamente si un guitarrista me dice oye podemos grabar con el hacer los recordings con el ampli arriba pues se hace ¿no? pero en ese caso perdona Javi en ese caso lo que lo primero que ha dicho Dani no te pasa muy a menudo esto no suena igual que cuando yo estoy al lado del ampli es decir el susto al encontrarte lo que recibe el micro pero ahí hay que poner yo o sea lo que veo es que hay que poner hay que hablar de un tema que está ahí o sea la percepción humana cuando tú estás sobre todo cuando hay tanto volumen un grupo con amplis un grupo eléctrico con amplis un grupo de rock claro lo que tú estás oyendo ahí al lado de la batería al lado de los amplis eso no lo vas a oír en ningún disco jamás no lo vamos a oír nunca o sea es una tragedia pero es así o sea algo nos pasa o sea nuestro cerebro cuando llega a ese volumen pasan cosas que no pasan cuando lo oyes a un volumen normal de oír un disco en casa entonces yo lo que les digo tío es que eso que tú me estás diciendo esa sensación que tú tienes yo sé cuál es si yo la tengo también cuando toco con mi grupo y no la oigo en ningún disco o sea ni albini ni nadie lo ha conseguido entonces como que les digo tío vamos a intentar conseguir que suene lo mejor posible y que se pero pero hay algo ahí que a eso no vamos a llegar y yo eso se lo he tenido que explicar a algunos guitarristas que es verdad que te dicen tío yo es que es cuando estoy ahí tío es que noto ahí si dices tío claro te vibra todo tío y se te mueven los pantalones claro si sé lo que dices tío una cosa que dice Javi yo tengo el mismo sistema que tiene él de los Furman yo pensé que me iba a cambiar la vida y me cambió la vida para mal primero porque comunicación no es tan buena porque si alguien presta el micrófono y está tocando la batería eso es un desmadre y luego porque es un desmadre eso yo en la situación a mí los cascos me parecen antinatural yo procuro si es un grupo en directo intentar grabar sin cascos que grabar con los cascos porque me parece o sea es que grabar es antinatural ya de por sí es una cosa que no es natural ponerte un casco ya no es natural yo he grabado muchos grupos y os habrán pasado miles de veces que se ponen los cascos y no afina ni para la de tres y le pones un monitor al lado y afina el tipo entonces es un poco lo guay sería grabar como Dylan sin cascos que no grabo en la vida con un casco totalmente yo cuando consigo que se pueda grabar sin cascos incluso si el cantante o la cantante con una cuña si lo consigo eso eso es otra eso es otra dimensión eso es otra otra categoría o sea ahí empiezan a pasar cosas que es lo que oyes en discos de los años 50 que dices claro claro o sea es verdad que los cascos son una gran putada pero y lo que tú dices es verdad que si el batería toca o sea abre el micro y toca la caja todo el mundo a todo el mundo le revienta y a todos se lo tenemos que explicar decirles a ver tíos entender y también explicarle el uno es el bobo el dos la caja y porque te dicen donde estaba mi guitarra se lo escribimos todo eso está escrito y lo tienen ahí sí 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 hay que explicar está claro que no es como tocar en el local tienen un momento de adaptación de ver de oír el ampli de estar sobre todo cuando les separamos separamos la batería de los amplis que es muy interesante para poder sacar ambientes de batería y para poder lo que les preocupa a muchos grupos es decir oye voy a poder arreglar fallos y dices hombre si estamos todos en la sala va a haber fallos que se van a poder arreglar y otros a lo mejor no depende del volumen que tengas depende si es un solo improvisado depende muchas cosas entonces muchos grupos prefieren dicen vale queremos grabar en directo pero queremos poder pinchar todo si hace falta dices vale pues entonces los amplis estáis aquí con los amplis en ultrasala y hay que adaptarse un poquito pero vamos yo sí que yo no echo de menos hacer las mezclas por los auxiliares sin estar oyendo el ampli que están oyendo ellos y todo el rato súbeme un poco no baja baja un poco no y ves que se están desesperando porque no estás dando con el punto ese de la mezcla que quieren a mí sí me ha ido bien la verdad sí la actual virtualización de los estudios de los equipos de los estudios es decir esta tendencia de empresas como Universal Audio o Slate Digital en transformar todos los equipos analógicos a software como la veis vosotros y por otro lado cómo creéis que será el impacto en productores por ejemplo de mi edad que al haber perdido esa formación tradicional del aprendiz en el estudio es decir pudiendo probar diferentes equipos y tal porque las infraestructuras laborales no lo permiten en muchas ocasiones o ya no hay estudios para esto cómo veis vosotros que se genera una canonización de determinados equipos casi siempre con la etiqueta vintage de hecho sobre esto has hablado tú Paco que leí un par de artículos que tratabas esto sobre que vintage no siempre es bueno en el blog de Robert y también sobre estas simulaciones quería saber cómo veis vosotros esta tendencia en el mundo del audio que si veis como que es importante que haya una cierta historia y un legado de estas herramientas o veis simplemente que es una estrategia comercial para simplemente vender software con la etiqueta NIF o SSL bueno yo por ejemplo yo no utilizo plugins pero porque me parecen muy aburridos poco divertidos y muy feos prefiero tener el equipo de verdad y hacerlo me parece guay que la gente haga cosas pero yo creo que no luego mi oído yo no tengo un gran oído yo cuando escucho un plugin de un compresor me parece que todos suenan iguales y creo un poco el dibujo pero vamos veo bien yo aunque me gusta mucho el rollo analógico y tengo un montón de cosas el rollo digital también me gusta los IPAs y todo eso yo puedo grabar en cassette o en IPA pero lo que no me gusta es como emular cosas que pues prefiero que se llame de otra manera ya está mira yo por ejemplo trabajo desde siempre he trabajado con las mezclas siempre in the box todo o sea siempre he mezclado aquí en mi casa en esta habitación desde la que estoy ahora hablando y a ver sí que algunas veces he mezclado en estudio por ejemplo alguna vez he mezclado donde Dani con algunos de los cacharros que tiene analógicos y creo que o sea que a ver yo a mí siempre me creo que un poco me he dado igual con qué con qué consigo me da igual que sea un cacharro analógico o digital lo que me interesa es que suene como lo que yo tengo en mi cabeza o sea es como llegar a un sitio entonces como llego ahí me da igual que sea con el compresor analógico más caro del mundo o con un plugin gratuito me da exactamente lo mismo la cuestión es llegar a ese sitio sí que es verdad que a margen de eso la forma de trabajar con botones de verdad cambia mucho tomas otras decisiones igual que por ejemplo no se va a mezclar con faders que mezclar con un ratón creo que te lleva a tomar otras decisiones y esto es muy personal o sea no creo que haya bueno o malo pero sí que es verdad que se trabaja muy diferente y también me pasa un poco lo que le pasa a Paco que las emulaciones digitales estas que son como muy cool y quieren parecer todo como el compresor tal hay una parte que me da un poco de pereza porque yo creo que no suenan igual o sea creo que simplemente es otra movida digital que te puede gustar o no que igual te sirve a lo mejor yo por ejemplo recuerdo hace unos años hicimos un disco en mi grupo de avalia donde yo tenía hice todos mis sintes con una emulación de un Juno y luego que es un sinte de los 80 básico y mítico y luego me compré un Juno entonces para la grabación ya tenía los teclados grabados con el plugin y luego tenía el teclado de verdad lo que hicimos fue regrabar todos los teclados con el teclado de verdad y escuchar hacer una escucha a ciegas de las mismas líneas de teclado hechas con el plugin y con el teclado de verdad pero sin saber cuál era cada uno y creo que nos quedamos como 50-50 o sea sonaban diferentes en algunos casos sonaban parecidos en otros muy diferentes dependía un poco del registro pero no había como bueno o malo o sea dependía a veces molaba más una cosa u otra y creo que o sea que no sé o sea creo que también es total que lo bonito de los digitales que tienes muchas más cosas de tu alrededor y lo analógico un poco te limita pero también creo que las limitaciones son buenas o sea es bueno tener menos cosas menos posibilidades para no volverte loco en el foro de todas las opciones que es un gran error de hecho esto es una tendencia recurrente en el en el ámbito de los productores sobre todo cuando se inician con el tema de los plugins que es tener una cumple de todos los plugins posibles en plan es decir todas las emulaciones posibles que yo creo que son los dos que tenemos todos al principio sí yo eso ya hace tiempo que me me acuerdo que borré todo mi ordenador y me instalé solamente los plugins que realmente utilizo y además me los compré todos y dije esto tiene que ser perfectamente legal y correcto entonces y ahora estoy mucho más tranquilo y voy como poco a poco sumando mis herramientas pero las pocas que tengo ya las conozco yo iba a decir que a mí me encantan me encantan los equipos analógicos y me encantan los plugins creo que son dos dos modos absolutamente compatibles y complementarios sin embargo estoy un poco de acuerdo con lo que dice Manuel que mis plugins favoritos no son aquellos que emulan equipos analógicos precisamente los los plugins que más me gustan ahora son los que han aparecido y aportan cosas diferentes o una transparencia que no te dan los equipos analógicos o que son una mezcla de un ecualizador con un dinámica al mismo tiempo lo que sea pero no suelen ser y sí que creo que hay bastante tema marketing en ese sentido a la hora de vender y una cosa que sí que que sí que creo que sería importante trasladarle a los estudiantes de sonido a la gente que está empezando en esto es que precisamente el tema de de las mezclas sin de voz y de y de los plugins y de pues realmente lo que hace es democratizar la posibilidad de de llegar a un resultado entonces pues a mí me encanta saber que Manuel en su habitación con un ordenador llega a resultados de mezcla tan guays como muchísimas de las mezclas que escucho y lo que querría trasladar es que cualquier chaval en su casa podría tener esos mismos medios pero no llega a ese resultado entonces aquí lo que nos diferencia en realidad es nuestra experiencia y nuestro talento más que más que las herramientas que utilizamos ¿no? Sí totalmente que se habla se habla mucho del equipo y con lo que dice Pablo ¿no? cuando hablas de ese interés comercial siempre vas a ver que todo el énfasis se está poniendo en el equipo ya sea hardware o software da igual nadie está hablando de a ver técnica lo tienes que hacer otra vez y otra vez y otra vez para que el cocido te salga mejor lo tienes que hacer más veces sino que te están diciendo no con este plugin o con estos cacharros ya vas y te lo quieres creer te quieres creer que lo único que necesitas para que tu tu mezcla suene mejor es tener ese compresor o tener o con ese micro va a sonar en fin a ver yo bueno a ver yo tampoco uso plugins pero los he usado o sea que no es algo que no sepa nada de ellos a mí yo todavía no no sé llevo desde pues eso desde los noventas oyéndolo de no ahora sí que suenan de puta madre y tal guay a mí yo siempre en parte también por un tema que habéis comentado creo que lo has comentado tú Manuel el tema de la ergonomía que para mí es fundamental y yo sí que creo que los seres humanos tenemos estamos montados de tal manera que manejar un cierto una máquina de un que están donde los potenciómetros y padres están colocados de una manera nos nos ayuda a mezclar y si nos lo colocan de otra diferente nos lo dificulta yo yo creo que sí yo creo que sí que hay una ventaja de mezclar con una mesa y de hecho yo lo he dicho muchas veces a mí me gusta mucho cómo suena mezclar con una mesa pero al final para mí lo importante es sencillamente ergonómico o sea es decir veo todos los fathers veo todos los potenciómetros no tengo menús no tengo que meterme en submenús para ver algo y puedo mover puedo tocar cinco fathers a la vez si quiero pero vamos ahí sí que yo creo que sí que hay un un interés comercial que además todo el mercado del audio ahora mismo está centrado en en estudios caseros y y en gente que está estudiando sonido o sea gente como yo que tiene un estudio o sea yo sé le doy totalmente igual a Universal Audio y a todas las marcas porque bueno yo no sé cómo yo compraba mucho más de equipo antes de tener un estudio que ahora claro hay un patín importante que es que claro nosotros venimos de una generación ergonómica pero es que las nuevas generaciones eso no lo conocen y es el ordenador lo maneja de una manera de hecho yo soy un poco defensor del slow edit que no como el slow food que hay ahora mismo que ahora hay como una especie de competición a ver qué edita más rápido entonces yo soy un poco y luego hay plugins hoy en día hay plugins que ya te lo hacen todo tío que te ya te cualice de ellos te dicen cómo está el bajo y compara con el gombo ya te cambio yo la fase no te preocupes ahora ya te llevo yo la voz por donde quieres y a mí eso me parece me parece muy feo la verdad para un trabajo como el nuestro ahora si tuviese haciendo publicidad y haciendo otro tipo de cosas otra cosa sería pero para un trabajo en el que tú vas trabajando con las fases como tú suena a ver que un programa decida que esto va fuera de fase y esto no fue y estas frecuencias tú se los vas a quitar al bombo y tú vas a hacer esto a mí no me mola un brevísimo inciso que el tema de automatizar los procesos que es un poco lo que estaba comentando ahora Paco y bueno si entramos ya en la influencia que puede llegar a ejercer la inteligencia artificial y bueno todo este tipo de procesos en el audio que se están haciendo muchas cosas en ese sentido yo creo que se pierde la esencia de lo que estamos hablando porque creo que la producción musical tiene ese punto de artesanía y sobre todo tiene ese punto de que es una actividad artística y que se está creando un producto artístico se está creando una obra a través de un proceso de grabación y de todos esos procesos de los que estáis hablando entonces verdaderamente cuando se llega a ese grado de automatización se pierde la esencia que es la obra de arte no sé si estáis de acuerdo conmigo en eso hay que matizar hay que definir ciertos conceptos como que es la perfección que es o sea cuando hay que entrar en el significado cada vez que usamos una palabra y eso yo me lo encuentro también mucho y creo que no lo encontramos todos en las conversaciones con los grupos con los músicos que estamos grabando exactamente qué quieres decir cuando cuando dices que eres muy perfeccionista y que por eso quieres que todo esté con la rejilla editado y dices porque para mí un tipo un batería perfeccionista es el que ensaya 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 toca en directo toca en directo y no hay que editarle nada pero aparte cuando se habla de perfección en la música yo pienso en grabaciones de los años 40 o 50 ¿sabes? más que en algo que esté totalmente editado y que coincida con una rejilla eso no me parece o sea ¿cómo va a ser eso la perfección? porque entonces ¿cómo va a ser la perfección algo que coincides colocándolo todo pum 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 todas las cajas aquí todos los charles aquí dices entonces con una con un bancado con un con cualquier programa ¿no? con un podrías conseguir esa esa perfección ¿no? entonces bueno pero creo que Luca quería decir algo ya vamos concluyendo no sé si querías apuntar algo creo antes no no yo estoy bastante de acuerdo con todos ellos es decir hay que usarlo todo en la medida creativa lo que has dicho es lo que me parece fundamental al final estamos haciendo algo artístico algo creativo yo realmente como dice Paco yo esto no lo he hecho por dinero si no hubiera hecho otra cosa entonces o me parece que estoy haciendo algo que merece la pena dejar ahí para para los restos o paso entonces sí creativamente usar cada cosa ¿no? yo uso plugins yo he tenido creo que soy de los que de aquí el único que ha mezclado en formato mesa analógica outboard analógico y estoy haciendo el paso a in the box es un paso que me ha llevado a dar un poco la vida más que otra cosa ojalá pudiera mantener todo lo que tenía y seguir aumentando equipo pero realmente me estoy adaptando a este formato estoy logrando he hecho un trabajo bastante guay que hablaremos en otro momento y ya con una cerveza en otra fase pero con equipo analógico con los 1176 por ejemplo que tenemos en Reno y con el 1176 de UAD hicimos un trabajo de comparación una comparativa exhaustiva es decir nos tiramos unas buenas horas buscando cómo hacer sonar el UAD lo más cercano al 1176 de X maneras y logramos acercarlo es decir no son los mismos settings es decir no puedes decir no yo lo ponía así y así tiene que sonar no en el UAD había que apretarlo más los releases y los ataques eran un poco diferentes pero logramos acercarlo que lo sepáis que por lo menos a los oídos de los que estábamos allí dijimos joder pues no está mal lo hicimos con el Shadow Hills también lo hicimos con equipo que tenemos nosotros analógico y que teníamos la capacidad de ver cómo funcionaba el plugin bueno pues nos sorprendía a todos incluso a gente que no quería que le pareciese mejor como técnicos amigos que no querían verlo pero en una ciega no sabían cuál era el equipo pero que eso no lo duda nadie eso no lo duda nadie también si haces una ciega de hacer un grupo con una programación con unos antes que flipas y un material tampoco lo distinguiría pues yo creo que es un poco flojo de trabajo de uno que se sienta como haciéndolo yo estoy seguro que son vamos hay discos de ahí por ahí el chat black este que mezcla en the box consigue mejores resultados que los que voy a conseguir yo en 10 vidas está claro es una cuestión de que cuando entro al estudio quiero ver los cables tirados por el suelo hablábamos hablábamos de la parte de emulación no emulación sonar o no sonar ya el gusto personal de cada uno si te apetece o no vamos yo he sido el primero que invirtió todo lo que tenía en un estudio de outboard y de hardware pero de repente una cosa no lleva a la otra y uso lo otro que hay una cosa muy guay para los muy mitomanos del equipo y el tiempo lo va a decir pero pensáis vosotros que el próximo disco que va a mezclar Luca con su ordenador y plugins va a sonar peor que el que hizo cuando tenía la Wunder estoy convencido de que no de que nadie lo va a poder notar es decir que los discos de Luca suenan a Luca y a su forma de buscar las cosas y las herramientas pues no son tan determinantes en este sentido sino él buscará sus maneras de llegar a eso es mucho más importante la persona que el equipo eso es eso de que no es el arco sino el indio que dispara la flecha me ha parecido apasionante estoy seguro que todos seguiríamos muchísimo tiempo más muchísimas gracias Dani gracias Javier de verdad encantado un placer gracias Luca gracias Manuel gracias Paco de verdad ha sido un honor que estuvierais dentro de estas jornadas Robert por supuesto gracias por hacerlo posible sin ti no hubiera sido posible sin lugar a dudas que nada cuidado mucho muchísimas gracias y nos vemos en la próxima de manera presencial gracias muchas gracias hasta luego